ah estamos haciendo un proyecto para su cuerpo de Ashi tiene una tarra para meter sol su... ...combrero jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja vamos a sacar esa cama y la vamos a pintar de esta recama asi es que este es su proyecto de Ashi ya esta quedando asi el cuarto jajaja ya queda un poco limpo y 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 ok chicas vamos a mostrarles cómo quedó su cuarto de Ashley el nuevo cuarto de Ashley se los presento así quedó miren su y y y su nueva cama y su mueblecito, su mesita y faltan otros muebles más nada más que pues ahorita no se puede porque las tiendas están cerradas así es que así quedó ¿qué les parece? quedó muy bonito su color me gustó mucho si les gustó me regalan un like y me comentan ¿qué les pareció? ¿ok? nos vemos a la próxima bye bye